Un desafío esta campaña y sin duda será un desafío muy importante en el caso de que podamos ocupar ese lugar en el Congreso. Nosotros como positivo, digamos, en primer lugar destacar que este es el espacio que conduce Ricardo Sastre, que es la primera vez que desde nuestro sector tuvimos la oportunidad de tener un candidato. Y también destaco el trabajo articulado que pudimos realizar con los distintos sectores que conforman el peronismo en Madrid y en la provincia. Y acá en Madrid puntualmente lo destaco porque la verdad que hemos trabajado con los compañeros tanto acá en el Consejo como con la militancia a la par cada día desde el primer día de la campaña. Y lo tomo como eso, como un desafío personal muy importante, creo que me va a permitir crecer, aprender, escuchar y poder tener otra mirada de la realidad desde un lugar distinto, por supuesto. Bueno, desde el primer momento nosotros notamos que inclusive la sensación clara y específica que dio de que vos estuvieses en este lugar es por la militancia que tenés, ¿no? Eso no se deja, eso no se abandona. No, yo estoy convencida que la militancia es una decisión de vida y uno lo hace independientemente del lugar donde esté. Incluso en este momento que me toca ir de candidata siempre pienso que no es por uno que uno debe trabajar, sino por el proyecto, por las ideas y teniendo siempre presente que uno representa a un sector político y además a un montón de compañeros que trabajan siempre que por ahí no son visibles pero que sabemos que están desde el día uno acompañando, trabajando, atento a las necesidades de algún vecino, siempre en contacto y pienso que la política es realmente una herramienta de cambio cuando uno trabaja por el conjunto y no por una aspiración personal. Bueno, te hemos visto trabajar mucho en la cuestión social. ¿Qué es lo que se viene con respecto a tu posibilidad de llegar al Congreso? Sí, siempre me desempeñé en el área social y niñez y familia y la verdad que sabemos que el sistema de protección integral necesita una mirada nueva, por ejemplo en el caso de la ley de niñez, tanto la provincial como la nacional ya llevan sus años, así que por ahí está bueno pensar en poder reformular o por lo menos plantear algunas cuestiones que vemos que se podrían mejorar.